Tu eres otra vida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Te vas roberte con su movimiento Y, si la ves, bailando es la favorita Y, si la ves, con nuestra cinturita Y, si la ves, aquí no anda resete el viento Mami no te quiero, fuego Poder andarse tu antes vas paleta Te vas entregado la nota Abri su besión para mi trepadienta El recorrido te lleva a la boda Vine lleno cuando lo suena Sé que lo malo también de tu pena Sofre, relleno, pero acá hay un trabajo Yo que no tiene freno Le llego acá a los terrenos Mi cuerpo con todo lo maldeno Nunca le bajamos la bulla La tenemos siempre en el treno Suma, de ti tienes el pago Cuida con tu flora, me cala con un brazo Sigue con ese paso Llega en el plazo No hay problematilas No hay problematilas Sabe, casi todo me gusta, sabe Dile a ti como tú quieres Sabe ¿Yale? Tú mentiste mano, pero mama Dímela ¿Qué? ¿Qué tienes? 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 ¿La cu-to? phase Si la ve Vuela no es la favorita Si la ve Como se trata Así tudita Si la ve Aquí las damosiltrapas A mi lo que tiene Fue Quédeme Choientame En los Datanos You Quem ¿Que te cuesta gala Thus Fil appreciate Aviso de su navidad pendiente Desde el marco me hay que llevar a voz Tienes cara de baby para mover esa maquina Me gusta como te muevas y me gusta como tu fila Te lobo te vigila para traer con tu fila La gente parece el tren y lo que le está haciendo fila Soy una mamá, la mamá que roba el amor en vivo Todo el mundo está de bonita Cada tendencia tiene que brillar Porque yo cada rollo pa' no te lo doy Tú sabes, tú sabes, tú sabes Dime cómo lo quieres Tú me diste más, déjame más, dímelo Tú eres atrevida Ahora sé mucho pero no tienes salida Ahora deméstrame Tiene que, 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 tame tame yo me voy conti si사를 ya me voy conti tame tú para frecuber ¿board e Internal' ¡Suscríbete!